La felicidad de la vida La felicidad de Maca tiene nombre y apellido, se trata de una hermosa joven llamada Regina Curie, quien es la actual pareja de la conductora de 30 años. Curie se define a sí misma como una buena corredora, es periodista y tiene una columna en el Universal, también se ha incursionado en el mundo de la literatura con títulos como Girando en un tacón y ya alivianate. Desde hace meses rumores apuntaban a que Maca estaba en una relación, sin embargo, nadie sabía quién era la afortunada hasta el día de ayer, cuando la exconductora de hoy hizo público su noviazgo en redes presumiendo a su pareja en una selfie compartida en el Twitter de Carriedo. En ella se ve a Maca y a Regina muy contentas juntando sus cabezas mientras sonríen a la cámara, ambas portan gafas oscuras y prendas en tonos grises. Maca adjuntó a la foto la siguiente frase, la dueña de mis quincenas acto que confirmó su amor por la bella dama a quien agradeció el gesto escribiendo un te amo en la publicación, misma que fue respondida por la dueña de la cuenta con yo a ti, mucho la dueña de mis quincenas arroba reginacuripic.twitter.com barra 9 f o de mes 7 v doble t, Maca Carriedo, arroba Maca barra baja online, Januari 9, 2019 en Instagram la pareja también derrochó amor, solo que en esta red Maca escribió la siguiente frase a la encantadora instantánea, Todo mundo debería tener una Regina Curie en su vida. Como era de esperarse los fans de la comunicadora brincaron de la emoción y comenzaron a bombardearla con mensajes que apoyaban su decisión de hacer pública su relación. Con información del debate y twitter, arroba Maca. Online, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.